Bien, en las últimas horas se registra un intenso movimiento en las rutas de todo el país. Se calcula que cerca de 2 millones de personas se van a movilizar por todo el país en estos días y se espera que los turistas tengan una estadía promedio de 4 noches. Y largaron 1.200 autos por hora en el peaje de Hudson rumbo a las distintas localidades balnearas en la costa atlántica. Esto ocurría en las últimas horas justamente de la tarde del día de ayer a propósito de la celebración y de la posibilidad de celebrar. Mire esa moto, la va a usar, ¿eh? Va equipado con la lancha, claro, porque muchos eligieron la costa, también el litoral, la provincia de Córdoba. En las rutas nacionales, recordemos, rige la restricción de circulación para camiones y las recomendaciones de tránsito, no conducir bajo ingesta de alcohol, utilizar el cinturón de seguridad, conducir también con las luces bajas encendidas, recordemos, todo el día a las 24 horas. Y la documentación obligatoria para llevar en ruta es la licencia de conducir, la oblea de verificación técnica del vehículo, la cédula verde o cédula azul, depende de quién maneje, el comprobante del seguro del auto, además del matafuegos y las balizas reglamentarias. Bueno, y atención, los afortunados que están disfrutando de estos días de vacaciones, porque queremos saber cómo va a estar el clima. Nadia, ¿van a poder usar la moto de agua a esos turistas que por allí veíamos pasar por el peaje? ¿Por qué? Para comenzar, en las zonas turísticas norte, centro del país, elija usted Iguazú, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, realmente cuyo, mucho, mucho sol, temperaturas elevadas, habrá algún poquitito de inestabilidad en el noreste, emisiones corrientes por allí, a la tarde puede producirse algún chaparrón, pero muy aislado, en la costa atlántica, Mar del Plata, para hoy la temperatura máxima igualita que para la ciudad de Buenos Aires, 32 lindísimos grados, una que otra nubecita, pero nada para preocuparse, y en particular, si vemos el pronóstico extendido ya para la ciudad de Buenos Aires, a los que nos quedamos aquí, lo que nos espera mañana es una mínima de 22, una máxima de 33, y esto que usted ve allí, hasta alguna tormenta, sí, es probable, pero recién, hacia la tarde, hacia la noche de este viernes de mañana, hoy va a ir aumentando la humedad, está medio pesado en el tiempo ahora, el sol como que quema, aumenta la humedad, la presión atmosférica despacito, va a ir disminuyendo para que esto mañana sea posible, pero insisto, recién hacia la tarde, el sábado, a la madrugada, a la mañana, todavía ahí se va a mantener esta probabilidad de precipitaciones, pero aquí lo puede ver, está el sol, que va a terminar saliendo el mismísimo sábado, lo que sí va a pasar es que va a comenzar a descender la temperatura, nos vamos de los 33 del viernes a los 28 del domingo, el domingo solazo, información del Servicio Meteorológico Nacional.